Rusia reportó este martes 10,102 nuevos contagios de coronavirus en un día, con lo que el número total de casos positivos ascendió a 155,370 en el país. El Centro Nacional para Enfrentar la Enfermedad informó que en un día fallecieron 95 personas por COVID-19, lo que incrementa a 1,451 el total de decesos en Rusia. Los nuevos casos de coronavirus fueron detectados en 83 regiones del país. La mayor parte corresponde a Moscú con 5,714, seguido de la provincia homónima con 822 y San Petersburgo con 226. Según la dependencia, más de 1,770 pacientes se recuperaron de la enfermedad y recibieron el alta en las últimas 24 horas, con lo que se elevó el total de recuperados a 19,865 a nivel nacional. ¡Gracias!